Wendy Guevara más famosa que perdida. El 13 de agosto alcanzó la victoria en el popular concurso televisivo La Casa de los Famosos México. Durante un total de 71 días formó parte del programa transmitido por Televisa Univisión. Su historia personal conmovió a toda la audiencia de América Latina, convirtiéndose en la favorita del público. Aquí te contamos algunas cosas que quizás no sabías de Wendy Guevara. Nombre real. Wendy Guevara, la influencer de 29 años, nació el 12 de agosto de 1993 en el estado de Guanajuato, México. Wendy es el nombre con el que ella mantiene una fuerte figura pública en redes sociales. A pesar de que únicamente se la conocía con ese nombre, fue hasta adentro del reality La Casa de los Famosos en donde confesó que fue bautizada como Luis Carmen Guevara Venegas. Malas experiencias. Desde muy joven, ella ha tratado de salir adelante trabajando. Y una de sus malas experiencias dentro del entorno laboral fue vender papel higiénico en un baño público, en donde atendía a todo tipo de personas de las cuales recibía un muy maltrato. Wendy tuvo una agencia de viajes. Luego de que su video de las pérdidas se viralizara en redes, en el año de 2022, Paulita Suárez informó a través de sus redes sociales la apertura de su negocio y describió en Instagram lo siguiente. Agencia de viajes Las Pérdidas de Paquito, ubicado en la colonia Cuesillo León de Guanajuato. Inmediatamente recibieron muchos mensajes y llamadas. Sin embargo, actualmente su agencia de viajes se encuentra cerrada debido a que las pérdidas se encuentran demasiado ocupadas en su vida de influencer. Víctima de abuso Wendy Guevara confesó que fue víctima de abuso en dos ocasiones. Una cuando tenía 11 años y otra cuando tenía 20 años. Sin duda alguna, estos hechos son muy lamentables. A pesar de ello, admiramos cómo ha podido salir adelante superando estos duros momentos. Nombre artístico Influencer toma el nombre de Wendy por un personaje de la cual era muy fan. Estamos hablando de la telenovela Amigas y Rivales. Aunque por otra parte, dicho nombre tiene un gran significado sentimental pues también rinde homenaje a una de sus amigas fallecidas, Wendy Pérez. Video Viral Wendy junto a Paola postearon en redes sociales un video en el que nació la frase que las haría viral e hizo ganar un premio MTV Miao. Estamos perdidas. Donde narraban que habían salido de paseo con unos hombres que luego las habrían dejado abandonadas en un lugar desolado. De allí nace la frase Estamos perdidas. Pasión por la música La mexicana ha logrado robarse el corazón de millones mostrando su personalidad espontánea y única a través del contenido de entretenimiento en sus redes sociales. A más de ello, ha decidido incursionar en el mundo de la música lanzando varios temas como Tapu, Hasta el Amanecer, Tu Malandrito. Una de sus canciones más escuchadas es una colaboración con la artista Trixie Stars llegando a más de 500.000 reproducciones dentro de la plataforma de Spotify. Protagonista de un meme Una vez más la mexicana se vuelve tendencia en redes sociales como un meme gracias a un video publicado por su amiga Paola en donde están teniendo una plática y se ve a Wendy hacer una mueca la cual se viralizó plasmando a la influencer transgénero en un meme bastante gracioso. Apoyo de famosos Sin duda alguna, el acogimiento de sus miles de fans han llevado a Wendy a un crecimiento asombroso en su carrera. Pero no solo sus fans les han brindado apoyo. Famosos como Dana Paola y Manuel Turizo el que por cierto trae suspirando de amor a Wendy han demostrado su apoyo total hacia la influencer mexicana. ¿Y tú? ¿Eres parte del team de Wendy? Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este icónico personaje. ¡Ah!